Siete goles, ocasiones para haber hecho alguno más cada equipo y mucha incertidumbre hasta el final. Poco público el que se dio cita en las gradas, aunque bien es cierto que la noche no invitaba. En cualquier caso, no se fueron satisfechos del todo porque el Almería pudo obtener una renta superior para afrontar con mayor garantía el encuentro de vuelta. De hecho, con el 4-2 en el marcador, la confrontación estaba más cerca del 5-2 que del 4-3. Pero llegó este resultado a falta tan solo de cuatro minutos y por verdadera mala suerte, la que tuvo Carlos García al resbalarse. El Almería se adelantó dos veces por medio de Ulloa y dos veces empató el Mallorca. Primero fue de Guzmán y posteriormente Casadeu, al que anteriormente César le paró un penalti. Tenemos pegada, tenemos argumentos y es una lástima que al final el resultado sea ajustado. Que por otro lado ha sido un partido de alternativas, de goles. Bonito para el espectador y que a los entrenadores nos gusta tal vez menos. En la segunda parte llegaba el tanto de Caluche y huyó hacia el tercero de su cuenta particular y ponía el 4-2. Por parte del equipo Bermellón, Huevo puso el 4-3 definitivo.